Hola, buenas. Hoy os traigo pollo al horno. Esta es la receta que yo hago hace tiempo desde que lo vi en el canal de YouTube de Mari Orellana. Estos son los ingredientes. Lo primero que hacemos es la mezcla de las especias. En mi caso me gusta echarle pimentón dulce, orégano, ajo y cebolla, pero podéis echarle también tomillo, romero. Esta mezcla la vamos a hacer previamente, un rato antes de hacer el pollo porque vamos a meterlo luego en el frigo para que coja un poco más de sabor la carne del pollo. También vamos a echarle un poquito de sal y una pastilla de caldo de pollo. Mezclamos bien. Ya os digo, podéis utilizar las especias que más os gusten e ir probando. Ahora añadimos un poquito de limón y aceite de oliva virgen extra. En mi caso, el que yo utilizo, como suele ser habitual, de Almería. Volvemos a mezclar y vemos que tenga una textura espesa, pues para que se impregne bien el pollo. Si vemos que está demasiado espeso, como me pasó a mí, pues hay que echarle un poquito más de limón o de aceite. Bueno, y esto es lo que vamos a utilizar para untar el pollo. Como os digo, podemos hacerlo previamente y dejarlo un tiempo en el frigorífico, como mínimo media hora, pues para que se impregne bien en la carne. Intentamos, pues, impregnar todo el pollo. Por arriba, por debajo, por dentro también. También podemos, por dentro, ponerle una cebolla, un limón, un limón partido. Como veis, le he hecho también un poco de especias por dentro. Si os gusta con más sabor, pues hacer más cantidad de especias y podéis introducirle más dentro Yo, para el vídeo, lo hice con la cuchara, pero la verdad es que, como las manos, nada para hacer estas cosas. Bueno, ya tenemos preparadas también las patatas, que previamente he pelado. Y ahora vamos a introducir el pollo en la cubeta. Como veis, lo hago directamente. No le pongo rejilla. Si le ponéis rejilla, tendréis que ponerle un poquito más de tiempo del que yo os doy. Vamos a echar en la cubeta un vasito medidor, que son como unos 160 mililitros de vino. También podéis hacer como María Orellana en su vídeo, que utiliza cerveza. Metemos el pollo. En este caso es pequeñito. Entra, como veis, perfectamente. Si fuese más grande, pues también tendréis que ponerle algo más de tiempo. En mi caso le pongo 30 minutos, pues bueno, pues entre 30 y 40 minutos, perfectamente podéis hacer el pollo. Después de colocar el pollo, le ponemos encima las patatas. Y cerramos la tapadera, abrimos la válvula y programamos. Menú horno, entre 130-140 grados. Y en cuanto al tiempo, como os decía, pues entre 30 y 40 minutos. Si veis que no está muy hecho, pues podéis ponerle un poquito más, pero dependiendo del tamaño. A veces cuando compro pollo de corral, pues son más pequeñitos y necesita algo menos de tiempo, pero bueno, 30 minutos como mínimo. Al finalizar los 30 minutos, abrimos la tapadera y vamos a ponerle el cabezal de horno para dorar un poco la parte de arriba. Como le pongo solo 10 minutos, no hace falta sacar la cubeta. Así que programo 10 minutos el cabezal de horno ya con la programación de la olla finalizada. Aunque bueno, también podemos, si vemos que no está muy hecho, pues podemos ponerle unos minutos más. Programamos los 220-25 grados, 10 minutos. Si no vamos a estar muy pendientes, para que no se queme, podemos ponerle 200, ¿vale? Tras finalizar ya estaría hecho el pollo. Ahora habría que sacarlo con muchísimo cuidado porque se rompe de lo tierno que está. Que de hecho eso es lo que me pasó y por eso no tengo foto del final. Pues nada, espero que os haya gustado esta receta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.